¿No se hicieron el tronco? Sí, había. Y entonces va así. Gol, chiqui. Y la dosis. Y ya les está bien. Y recién atrás. La dos en el B. La dos en el B. Ah, y la dosis. Y, 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 y. Y y arriba. Ahora está. ¿No son los activistas? Ahora está. Nos somos activistas. Vin, y, y, y. ¡Suscríbete! Everybody's wanna be the sweet cat. Because the cat's the only cat who knows where it's at. Everybody's making all the money I keep like me. All the better than else it's obsolete. Ahora a swear of your phone makes you wish you were a phone Every time I deal with Your father wants to be a cat But the cat's the only cat who knows where it is If your father's gonna be on that feet like a bee ¡Gracias!